¡Hello sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy me van a ver toda despintada porque es un story time de como me volví 21% más me maquillo con ustedes El maquillaje que me voy a hacer el día de hoy es así como para el diario la verdad es que no me gusta maquillarme tanto y es la forma en la que yo me maquillo pero pues si te late y te gusta a ti pues adelante además yo quiero estrenar con ustedes mis brochas yo ya tenía mis brochas de Oriflame pero ahora ya tengo unas nuevas esas me las regaló Oriflame por el Conecta y Gana haciendo pedido de 100 puntos me regaló todas estas brochas y digo regalo porque aunque si nos las cobraron en 99 pesos es un regalo porque cada brocha es lo que cuesta 99 pesos entonces vamos a usarlas para que también eso les ayude a ustedes a ver como se usa aunque en un maquillaje de noche o no se podría ser como más fácil usar todas pero ahorita pues nada más vamos a usar unas cuantas porque no nos vamos a maquillar tanto y mientras me maquillo les voy contando ok todos los productos que yo uso pues obviamente son de Oriflame así que pues ustedes verán como van cambiando mi imagen y pues dicen que no hay mujer fea sino mujer fodonga que no se maquilla con Oriflame bueno sabrosuritas miren lo primero que hago normalmente es ponerme no tengo ni crema ni nada todavía entonces lo primero que hago es ponerme mi set de belleza de cremas pero ahorita estaba usando el Collagen pero ya se me acabó entonces quise probar como les dije en el en vivo estas cremas de Optimals para aclarar la piel y quitarme un poco las pecas y las manchas entonces esta es la de día y pues lo primero que hago es que este que todavía me queda que es la cremita para ojos me pongo aquí y arribita de la ceja que es donde tengo arrugas y bueno les voy a contar que yo cuando inicié Oriflame más bien yo no creí que iba a ser el negocio de Oriflame yo lo único que quería era pues comprarme mis cosas entonces fíjense que yo un día fui a casa de mi suegra y estábamos ahí platicando porque a veces este pues nos vemos y yo la voy a ver y entonces estábamos platicando y vi que tenía un barniz que se acababa de pintar las uñas entonces yo le dije que ay suegra me regala un poquito de su barniz si claro agárralo Cintia y entonces ya me empecé a poner y dije ay que bonito barniz yo tengo la piel muy seca por eso van a ver que me echo un buen de crema y aparte ahorita van a ver que más hago porque tengo la piel muy muy seca pero con Oriflame desde que tengo Oriflame ya me veo así como bien bien humectada y además lo hago con los dedos esto obviamente lávate bien las manos porque si no te vas a infectar como ven esta crema está muy espesa y además como que te pinta de blanco pero después la absorbe tu piel y ya no te pasa nada y entonces este le dije a mi suegrita oiga que padrísimo barniz de que marca es y me dice es Oriflame y yo ay no me diga esa marca vendía mi mamá cuando yo estaba super chiquita hagan de cuenta que yo tenía como 12, 13 años y mi mamá pues era muy joven en ese tiempo tenía como 29 más o menos o como 31 más o menos como 31 ay no me acuerdo el chiste es que estaba muy joven y ella vendía Oriflame y yo la acompañaba a satélite aquí en la Ciudad de México que era donde estaba la marca y las oficinas entonces este me acordé muchísimo de mi mamá y le dije ay que padre a mi me gustaba mucho esa marca pero ya nunca volví a escuchar de ella en todos estos años todos estos años significan 18 o sea yo tengo 38 entonces bueno pues ya lo de las cuentas no se me da ahora me voy a poner el maquillaje fíjense bien este maquillaje que compré en Oriflame pues no era mi tono pero quise probar el Porcelain que es el tono este pero está muy claro entonces este pues ahorita me lo voy a poner así pero hay una base que salió exactamente en este catálogo número 10 en donde tú le echas una gotita y lo haces un poquito más oscuro ok pero no lo tengo así que bueno entonces lo que hago es que pues lo combino con otro que es un poquitito más fuerte y vean yo siempre hago esto porque no me gusta estar muy maquillada y no me gusta tampoco tener una plasta de maquillaje entonces uso mi bloqueador y le echo una gotita entonces hago todo eso y bueno aquí tenemos una brocha para el maquillaje entonces vamos a utilizarla como van a saber aquí dice miren dice brocha con punta cónica para polvos cosméticos aquí dice brocha con punta cónica para aplicar la cantidad perfecta de maquillaje y darle un acabado impecable o sea la parte de atrás viene para que es cada brocha así que no te puedes confundir sabrosulita entonces miren esta brocha la vamos a estrenar huele a nuevo no está sucia entonces lo que vamos a hacer es que yo lo que hago es revuelvo para que todo se haga uno y bueno pues ya total que le dije a mi suegra ay ¿quién le vende? y me dijo ay la tía de Luis y le dije ay pero ella vive en Querétaro y dice sí pues espérate a que venga y le dije sí entonces yo dije bueno pues me voy a esperar a que venga está como muy claro ya vieron pero es por el bloqueador ya después se me absorbe y le dije bueno me voy a esperar a que venga se llama Marce saludos Marce porque Marce también está en Oriflame Marce es bien linda bien buena onda conmigo de hecho me dijo ¿por qué te metiste y no te metiste conmigo? pero pues es que no ah bueno ahí les va ya me pinté los labios es que aquí en la camarita pues no se ve mucho ¿verdad? miren ya vieron que estoy súper pecosa si yo me pusiera solamente el maquillaje de Oriflame créanme que sí me taparía pero no me gusta estar tan maquillada esto es les estoy enseñando cómo se maquilla Pretty Pat diario y bueno total que este agarré y le dije a mi suegra ay pues bueno me espera que venga Marce un día cuando este me avisa pero así pasó una semana pasaron dos semanas y pues nunca me avisó y más bien nunca no es que nunca me avisara sino que no había venido porque ya vivía en Querétaro entonces este pues ya total que agarré y justamente como después de una semana que pasó yo vi una publicación en el Facebook que decía algo de Oriflame y entonces yo puse buscar Oriflame y encontré una página y entonces mandé un como un este un mensajito preguntando que cómo podía comprar los productos de Oriflame porque yo lo que quería pues era comprarme mis cosméticos mis cremas porque yo ya conocía la marca y yo me acordaba fíjate estaba súper chica y yo me acordaba que era increíble la marca o sea que a mi mamá le encantaba y que me compraba mis cositas y todo entonces yo estaba muy feliz y muy contenta y entonces este cuando yo mandé ese mensaje Lilibet me contestó y me dijo hola claro que sí yo te doy informes y me dijo ¿ya conoces Oriflame? le dije sí ya conozco los productos me dijo pero miren les voy a contar que yo esta es la primera vez que pido el corrector de Jordani Gold siempre deben saber que esta marca es como para más adulta pieles más maduras porque es como que recubren más y son más espesos los cosméticos y la de One es como para más chavas empezando porque yo uso un corrector como soy blanca lo utilizo casi blanco me gusta y este está beige entonces no me está gustando tanto vamos a ver la diferencia con el que uso y con el que no uso casi no se ve ven esto no me va a funcionar mucho porque yo necesito o sea no es que tenga muchas ojeras pero me gusta mucho tener ahí como blanco miren el otro es de One y siento miren ya ven la diferencia bueno sirve que conozco los productos pero si eres más morenita que yo pues te va a funcionar bien este pero a lo mejor este recubre super bien bueno empezando porque se siente bien rico y ya siempre trata de lavarte las manos todo el tiempo ahorita me las fui a lavar y entonces así puedes pues no meterle cochinadas a tu piel miren también me lo pongo abajo en el párpado porque luego se oscurecen y entonces bueno ya Lili me dijo claro que sí ya conoces Oriflame le dije sí le dije sí ya los conozco pero pues me gustaría mucho comprarme para mí mis productos entonces me dijo ah ok entonces sabes que hijo te va a contactar una persona como Lili ya es oro o sea ya tiene 21 abajo de ella entonces se le le hizo fácil regalarme me regalaste Lili no no es cierto siempre le digo eso pero me regaló con una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida que es Uvita saludos Uvita me dijo te voy a contactar una líder que se llama Uva y Uva te va a dar toda la explicación etcétera oigan ven diferente como que aquí sí se ve más luminoso ¿no? pero bueno habría que comprarlos para probar pero pues vamos a emparejarnos entonces este pues ya Uvita me contactó y me dijo hola no bueno cuando yo conocí Uva por el Watts porque han de saber que ellas están en Chilpancingo y yo en la Ciudad de México aquí en México entonces son más o menos como como tres horas de aquí a allá y pues cuando yo las contacté oigan si aquí van más parejito que acá yo creo que es la luz que viene de aquí de la ventana este es el enchinador de Oriflame pero casi no estoy acostumbrada a usarlo lo tengo porque tengo todo de Oriflame pero yo me enchino con cuchara entonces bueno y pues entonces esta Uvita me explicó todo de Oriflame y me dijo bueno no todo al principio nada más me dijo ah sí claro que sí pues mira mándame tus papeles y este y yo te voy a ingresar y le dije ok ¿qué necesito? no pues mándame tu INE le foto de tu de tu comprobante de domicilio tus dos referencias cómo llegar a tu casa y necesito si tienes un aval pues la foto de tu aval entonces yo como en ese tiempo creo que fue como un abril si fue en marzo en abril o marzo y pues yo tenía mucho trabajo entonces no le mandaba mis documentos ahí es cuando te digo que luego cuando no te han mandado los documentos o sea las dejes tantito unos dos días y les vuelvas a decir porque no es que no quieran sino luego es que andan ocupadas y todavía no sabes ni qué onda con Oriflame ni nada entonces yo como realmente lo que quería era comprar pues no me sentía tan obligada y tan estresada por mandar mis papeles entonces eso fue un lunes luego el martes me dijo que qué onda con mis papeles y todavía no se los mandé el miércoles también y pues ya el jueves ya me dejó de molestar y entonces el viernes me dijo oye Pati mira nada más queda una semana del catálogo si quieres empezar entonces yo te sugiero que me mandes tus papeles hoy para que ya la próxima semana me te has pedido y yo ah bueno pero me dijo oye y te voy a mandar un videíto y ese videíto quiero que lo veas para que entiendas más de Oriflame ahí te explica bien qué es Oriflame cómo es y etcétera y dice y entonces es importante que lo veas para que conozcas más de Oriflame y entonces vamos espérense pausa vamos a buscar la brocha para las sombras dice brocha para sombra de ojos ahí la tiene porque miren aquí hay una más delgadita y esta dice brocha para delinear las cejas ok vamos a abrir esto y bueno entonces ya le mandé mis papeles y pues qué creen que cuando empiezo a ver ay miren qué buena brocha este es como de así y este es de pelitos sombra clarita blanca y me la voy a poner con este y entonces este pues ya me le mando mis papeles y cuando me acuerdo que me estaba igualito que ahorita igualito me empecé a maquillar me bañé me empecé a maquillar y entonces empecé a ver el video azul un video ay no me acuerdo si es de Pamela Ibarra o de quién es alguien que lo pasó y entonces te explica el video que soy como un arro pero en video te explica por qué es una marca tan buena por qué tiene este tantos certificados de calidad en Europa y luego quién la fundó y al final viene una parte en donde dice la tercera forma de ganar en Oriflame es recomendando si tú recomiendas Oriflame Oriflame te paga desde la primera persona ay me piqué desde la primera persona que estás invitando y así es como vas ganando y vas ganando pero te lo va enseñando en el video las figuritas de cómo vas ganando y cómo vas recomendando y cómo te vas haciendo como pues una red grande ¿no? y entonces yo algo en mí dije bueno o sea yo cuando era más chica estuve en Mary Kay también y ahí sí vendía porque me gustaba mucho vender así mucho yo vendía dulces ese es otro Storytime pero yo vendía dulces vendía de todo pero vendí Mary Kay vendía Boom vendí Fuller vendí Jafra cuando iba a la prepa y a la universidad desde la secundaria creo pero bueno el chiste es que yo conocía todo eso de hecho en Mary Kay cuando tenía solamente 19 añitos fui saco rojo imagínense bueno o sea saco rojo es que metías 3 y bueno ahora vamos a usar esta el chiste es que vamos a usar las sombras de One y bueno cuando vi ese videito yo dije aquí hay dinero y dije oh my god aunque yo tenía mucho trabajo yo dije bueno pero cómo puedo reclutar cómo puedo invitar chicas entonces yo dije pues así mis amigas obviamente lo primero que piensas es tus amigas entonces vamos a usar el gris este es gris con esta parte de la brocha y entonces yo obviamente pensé en mis amigas en ese tiempo vivía en otra casa o sea el año pasado vivía en otra casa un fraccionamiento donde tenía tengo todavía mis amigas y pues dije ah pues las voy a invitar luego luego pensé en dos y dije perfecto con ellas voy a empezar y entonces ya me metió guita lo primero que pedí en mi pedido fue una malteada para probarla porque yo siempre tomaba la malteada de Herbalife y la de Herbalife me caía pesada pero yo decía tengo que tomar algo porque pues necesito estar bien nutrida y sobre todo por mi peso porque siempre he sido muy delgadita entonces y aparte siempre hago mucho ejercicio iba al gimnasio y todo y yo quería subir de peso entonces empecé por la malteada y fue lo primero que compré vamos a darle un poco de intensidad a este a estas sombras entonces agarro la de aquí para no ensuciar la nueva y vamos a agarrar el negro y solamente vamos a hacer esta línea así miren tantito y listo ¿vieron? ahora está y difuminamos con este miren este es el delineador así como de los retráctil pero es verde olivo o sea es como verde intenso a veces me pongo negro pero me gusta el verde como que le da un poquito más de color a mi ojo y entonces empecé a pensar a quién iba a invitar y le dije yo a a Obita oye ¿me puedes explicar bien cómo es que ganas? ¿y cuánto gana la que está más arriba de Oriflame? o sea las personas que han invitado y que ya llevan mucho tiempo invitando ¿cómo cuánto ganan? y entonces me dijo ay Pati hay gente que gana desde 10 mil pesos hasta 800 mil pesos cada 21 días y yo dije ay ajá pero algo en mí como que me hizo click porque yo cuando fui a Las Vegas en Estados Unidos conocí a una persona que se dedicaba al negocio de redes y bueno ustedes hubieran visto todo lo que gastaba en los juegos o sea impresionante muchísimo dinero muchísimos dólares y decía yo wow qué padre ha de hacer tener ese dinero nunca le pregunté para qué marca trabajaba o sea no le pregunté nada lo único que yo vi es que o lo que se me quedó es que era el negocio de redes lo que le había hecho hacer tanta fortuna entonces yo dije y aparte él me dijo que el negocio de redes era el negocio del futuro y que poco a poco el mundo lo iba a descubrir entonces bueno pues ya total que le empecé a empecé a saturar a Uvita este es un plumón indeleble ya saben que nada de Oriflame es indeleble pero este realmente dura muchísimo y es buenísimo y es gordo hay uno flaquito y hay uno gordo mi malteada me lo pongo porque me gusta como intensificar más mi ojo y bueno pues ya total que este pues empecé a llenar a Uvita de preguntas y bueno y como es que nos paga Oriflame y a ver ya entendí el video pero necesito saber cuántas personas tengo que meter para ganar esto y hay una grafiquita en Oriflame en donde vas viendo tu porcentaje ya me explico que nosotros ganamos en puntos que nos pagan por puntos y que cada producto tiene puntos y que lo que yo tenía que hacer era hacer que mi red hiciera el porcentaje de 7500 puntos para llegar al 21% pero me dijo oye oye Cintia pero ahorita hay una promoción bueno ella me dice Pati y me dijo oye Pati pero ahorita hay un hay un concurso que se llama Bonos Oriflash en donde si tú vas llegando a vas si tú llegas al me parece que si yo llegaba al 9% me daban 2000 pesos si llegaba al 18% así total que en total si yo llegaba al 21% en creo que tres catálogos me daban un bono de 15 mil pesos perdón todos los bonos juntados eran de 35 mil pesos entonces yo pues obviamente mi mi meta era ganarme todos esos bonos y obviamente al ganártelos pues te volvías 21% entonces este me acuerdo que como nada más me quedaban tenía dos dos catálogos para lograr ganarme todos esos bonos pues no llegué al 21% pero llegué al 18% y entonces deben saber que yo tengo un defecto a mí todo se me olvida muy rápido ay perdónenme es que no estoy me puse un espejo acá al lado porque no quería que me saliera chueco pero bueno ahí va y entonces bueno pues ya total que este no si te volvías 21% te duplicaban el último bono que era el 18% algo así total que yo nada más llegué al 18% en solo dos catálogos o sea en dos catálogos y saben como le hice bueno pues entonces yo empecé a invitar a mis amigas y oh sorpresa cuando las amigas nadie quería meterse o sea nadie le interesaba porque no sé por qué cuando las tú invitas a la familia o a las amigas como que no no les interesa oye es que aquí te equivocas y te pintas y ya te fregaste déjame voy por un perdón la pausa es que mi hijo me hizo mi malteada de oriflame ahora es de plátano y está bien buena le echó plátano avena y nuez está muy buena y agua porque no puedo tomar leche bueno el chiste ya vamos a acabar miren el chiste es que vamos a usar este el nuevo de Tremendous para enchinarnos las pestañas como les dije este como que le falta más liquidito adentro pero mira aún así me las pinta muy bien y bueno pues ya total que yo dije bueno las amigas a ver si quieren y pues no o sorpresa cuando mis amigas me dicen ah no yo no muchas gracias ah no solo hubo una saludos a Kari se llama Karina y me dijo va órale yo le entro y entonces bueno si le entró y vendía pero como casi no tenía quien venderle pues a veces no vendía y luego pobrecita estaba ahí metiendo pedido por 100 puntos por los premios y todo pero pues se las veía complicadas porque pues ella no tenía mucho a quien venderle y tampoco metió a nadie de gente entonces bueno pero entonces yo dije bueno si yo consigo gente por Facebook para mis cursos entonces tengo que buscar gente a Oriflame igual por Facebook y entonces yo dije bueno pues voy a empezar y bueno y les empecé como en el video que tengo de cómo prospectar por Facebook hice absolutamente todo eso que les dije y entonces amigas de mis amigas que no me conocen empezaron a decirme ah ok me mandas el catálogo y me decían oye bueno pero yo no quiero entrar te compro mejor y yo no es que yo no vendo o sea tú puedes comprar como Amazon o Mercado Libre cada una que me decía oye pues yo te compro le decía no 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 me compres porque yo no vendo este tú lo pides por internet por la aplicación y te llega hasta tu casa y entonces me decían bueno está bien entonces sí véndeme la membresía y yo ah bueno no es que te la vendan sino que te inscribo y te la cobran en tu primer pedido ah perfecto y entonces ahí ya le empezaba a explicar y entonces empecé a hacer un anuncio en mi página hice mi página empecé a subir videos se las compartí a mis amigas les dije a mis amigas que las compartieran a mi familia y entonces empezó empezó a crecer mi página y entonces ya un día dije bueno voy a pagar un anuncio y pagué un anuncio que se los he dicho muchas veces puedes invertir desde 200 pesos al mes y entonces ahí la gente te empieza a preguntar ¿cómo puedo entrar a Oriflame? y el anuncio pues nada más tiene que decir algo pequeño porque si no te lo autorizan en Facebook y empecé a tener como pequeñas lidercitas entonces me dediqué a empezar a ver videos yo también en YouTube de gente que pues de gente que estaba ya dentro de la empresa como Fabiola Pulgarín es una de las que más me gustan y siempre veía sus videos y además pues como yo soy youtuber desde hace dos años dizque youtuber pero me gusta mucho compartir mis recetas entonces tengo un canal de cocina y tenía un canal de niños que era este en donde mi intención era hacer recetas de niños y cosas divertidas para mis sobrinos para que el día que me muriera mis nietos lo vieran eso pensaba yo pero entonces cuando empiezo a tener mi red entonces todas las chicas me decían oye pero me puedes explicar oye pero esto oye pero como le recluto oye pero dije ay mejor voy a volver ese video lo voy a volver ese canal lo voy a volver de Oriflame porque no me va a dar tiempo de hacer otro entonces empecé a hice mi canal empecé como a capacitar a todas y cada chica que entraba le platicaba de la oportunidad de Oriflame le decía tienes que hacer el negocio tienes que hacer el negocio yo decía bueno pues de 10 que diga pues a lo mejor una si va a querer y así empezaron a meter más gente más gente entonces mi red empezó a crecer y a los 8 meses me volví 21% y entonces desde entonces me han querido festejar miren este es el estuche de sombras de Oriflame con este clarito le pones aquí y es como el fijador y te las delineas así bien bonito para que pueda fijar el color y entonces este me han querido festejar desde entonces en Chilpancingo porque yo pertenezco a la red del Chilpancingo pero no este pues no he podido ir la verdad porque aparte de eso pues yo tengo una empresa de organización de eventos y soy wedding planner doy cursos de wedding planner entonces a veces tengo muchísimo trabajo y pues no puedo pero la verdad es que mi intención es pues ya no es que no me guste mi trabajo de ser wedding planner pero me canso mucho y los cursos me encanta porque me encanta enseñar ahora uso este el de acá no lo uso pero ya el de acá sí y me encanta mucho enseñar me encanta compartir lo que sé y los cursos de wedding planner amo ser bueno amo enseñar a la gente todos mis tips lo que yo sé eso sí me gusta pero yo la verdad amo más que todo a Oriflame y me gustaría mucho pues seguir creciendo en Oriflame y pues ganar mucho dinero en Oriflame para ya no hacer nada siempre me queda como una más cuadrada que la otra como una más picuda esta me queda más redonda y esta me queda más picuda no sé por qué pero aparte cada que hablo muevo mucho y más esta miren bueno esta miren qué padre pinta este este estuchito de cejas está padrísimo me encanta me gusta un buen y te las deja bien pintaditas y te dura todo el día bueno pues entonces así es como llegué al 21% fue un poquito sorpresivo para mí porque la verdad pues no me lo esperaba que fuera a llegar tan rápido líderes como mi líder por ejemplo como Vita se tardó en llegar me parece que tres años y también Lilibet creo que tres años también la verdad no me acuerdo pero pues porque obviamente por redes es como más fácil porque pues hay muchísima gente que no conoces y es como si salieras a prospectar y 10 de repente ya ya están ahí queriendo estar contigo en tu red entonces pues sí obvio es más fácil también es más más inestable como se los he dicho en otros videos porque porque la gente no te conoce y no se compromete a pagar entonces bueno tiene sus pros y sus contras pero bueno así fue como yo llegué a ser 21% aquí en Oriflame apenas llevo un año tres meses ya en la empresa y pues estoy muy contenta y muy feliz sabrosuritas voy a interrumpir este video porque no puedo creer que se me haya olvidado que justamente cuando me gano los Oribonos o los Oriflash pues Ubita y Lilibet se vinieron desde Chilpancingo a conocerme hasta la Ciudad de México o sea hicieron un arro en mi casa les enseñaron todo a mí y a unas amigas a mis amigas que vivían ahí en mi fraccionamiento y gracias a eso yo dije wow o sea qué tipo de empresa es para que dos personas tan lindas vengan sin conocerme hasta mi casa a explicarme se tomen su tiempo o sea fue increíble o sea eso fue lo que a mí me hizo saber que yo iba a estar en esta empresa forever and ever y les agradezco mil o sea no sé cómo se me pudo olvidar o sea qué mensa pues me gusta muchísimo los productos me gusta muchísimo que me paguen es un dinero que la verdad ay con razón no podía porque estaba pintándome porque no sé en qué momento cambié ya hasta lo ensucié porque este debe de ir blanco porque es para esto ay sabrosuritas no me cae que a veces eso no está remensa entonces como les decía ser 21 pues la verdad es lo más padre que me ha pasado cuando tú eres 21 en tu ciudad pues te quieren festejar te quieren celebrar y esto está padrísimo de hecho tengo un video en donde sí fui a la celebración que hicieron aquí en la Ciudad de México pero como yo no soy de esa red como que casi no me pelaron si hubiera sido de mi red pues hubiera conocido a mucha gente pero no conocía a nadie aunque tengo la mía para el rubor esta de Oriflame vean qué bonita es como un corazón pero salió el día del amor y la amistad pero vamos a estrenar esta y pues ay miren qué belleza qué belleza está padrísima ¿no? miren qué bonita y pues mi rubor me gusta el de One este de One me gusta mucho porque tiene brillitos y tiene el color de un lado y los brillitos del otro y cuando ya lo vas usando mucho pues se va así como corriendo me gusta mucho ay está bien suavecita esta esta te voy a recomendar que siempre la hagas así en tu mano porque si no te va a quedar ahí como las líneas rosas y ya nada más te lo pones aquí miren y bueno pues entonces así es como me volví 21 la verdad es que es un dinerito que yo pues a veces si ahora sí ya lo cuentas dices bueno lo estoy ahorrando lo estoy juntando o lo junto para un viaje y a pesar de que en tu red puede haber mucha gente que no paga pues de todos modos a ti te pagan y Oriflame no te penaliza porque las otras deben entonces eso está padrísimo no te castiga porque valora tu esfuerzo y valora que estás trabajando entonces eso está muy bonito ¿no creen? pues yo estoy muy contenta la verdad de estar en Oriflame así es como llegué a Oriflame yo ya conocí a la marca creo que ella es demasiado rural yo ya conocí a la marca pero nunca me imaginé que tú podías hacer una tu propia empresa o sea tu propio negocio invitando gente y yo lo que pensé desde el primer momento fue dije bueno nada pierdo con hacerlo en mis tiempos libres cuando yo empiezo a reclutar lo hacía en las noches miren vamos a abrir esta esta sombra esta brocha en abanico dice ideal para retirar exceso de maquillaje si es ideal para eso pero mira tiene su propio estuchito está bien bonita ¿no? ahí está o sea así para que ya te quites todo y así ¿no? los polvos y todo pero yo también la ocupo para esto yo tengo una sombra de oriflame marmoleada miren que bonita pero esta tiene brillitos el estuche está padrísimo porque viene con su propio aplicador aquí está adentro si lo pueden ver pero miren si a ti te gusta el maquillaje así con muchos brillitos entonces lo que haces con la de abanico es que la acaricies así la sombrita la sombra marmoleada y lo que vas a hacer es que simplemente te vas a hacer así como acariciando aquí la mejilla vean se siente súper rico como que le das vuelta y lo que va a hacer es que esta sombra te va a poner un poquito así como de bronceado en esta parte me gusta mucho así como como redondito y bueno entonces este la yo llegaba a trabajar y pues me antes me ponía a ver la serie con mi esposo y era así como nuestra hora para ver la serie pero a raíz de que empecé en Oriflame pues yo lo que hacía al llegar es que abría mi computadora y viendo la serie me ponía a a contestarle a todas las chavas que me habían escrito que tenían dudas en el facebook a meter a las chicas a la a la página y pues me gustó mucho porque yo eso es lo que hacía o sea me ponía ahí a a ingresar a las chavas y todas las noches pues que sea como unas dos horas o sea empezaba como a eso de las nueve y media a diez y terminaba como a la una la verdad once, doce, una como tres horas a veces o sea había veces que no porque tenemos un compromiso teníamos que salir o cualquier parte oye me gusta mucho esta está súper rica entonces este pues ya mi esposo me decía o sea desde que estás en Oriflame ya no me rascas porque siempre se acostaba y lo rascaba mientras veíamos la serie y pues como ya no lo rascaba decía desde que estás en Oriflame ya no me rascas entonces yo nada más le dedicaba como un ratito en las noches y es así como bueno este empecé a tener una y otra y otra y de repente vi que mi red ya era de cuarenta personas después ya era de sesenta después ya era de cien entonces este pues así es como llegué a Oriflame miren este es un brillito que me encanta porque tiene la punta de pelitos entonces cuando tú le aprietas salen unos puntitos este me gusta mucho porque son pelitos y te queda así como el brillito y se siente como masajito muy rico y además huele súper rico como a fresita con vainilla este es mi maquillaje de día ya estoy me pongo a hacer así cualquier cosa en la casa y igual ahorita tengo una playera pero al rato voy a salir con unas amigas pero ya con este maquillaje estoy súper bien otra cosa que les voy a recomendar muchísimo es que tengan una brocha para las personas que no tengan como sus cejas que no tengan cejas y se las pinten como yo yo les voy a recomendar mucho que utilicen su polvo yo como tengo la piel muy seca pues no utilizaría polvo hay otra brocha que es para los polvos que sería esta la gorda pero yo no porque me reseca mucho la piel pero lo que sí hago para que me duren más las cejas es que con mi mismo polvo que es como maquillaje en polvo o polvo traslucido es de Jordan Jordan y Gold le hago así y simplemente las fijo aunque tengo también el fijador pero es como para cuando hace una fiesta y simplemente les pongo polvo encima para que me duren más y no sé por qué pero me dura mucho más y bueno sabrosuritas así es como llegué a ser 21% así es como estoy en Oriflame desde hace un año y tres meses así es como voy a sentir toda mi vida yo en ese momento que vi el videíto supe que si yo trabajaba poquito de repente en Oriflame y lo tomaba como algo extra a lo que yo hacía algún día iba a depender 100% de Oriflame y pues no me estoy equivocando porque ahí va creciendo mi red ahí voy creciendo yo ahora me encanta si no hubiera llegado Oriflame a mi vida no estaría compartiéndoles todo lo que sé y todo lo que me encanta a ustedes no las había conocido cada vez me encanta más leer sus comentarios ver que me que me escriben de darles ánimos de motivarlas de que juntas le echemos ganas de que juntas de que juntas estemos en este proyecto eso me hace muy feliz le quiero mandar saludos a una niña muy bonita y muy especial que se llama Micaela Apasa Torre que siempre me ve y que yo sé que cuando estés grande Micaela vas a ser una súper líder de Oriflame y para tu mamá también besitos y abrazos y se llama Raquel Torre González así que les mando muchos saludos les mando muchos saludos a todas mis chicas de mi red a las que no son de mi red a las que me ven de Perú de Chile de California de 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 todas partes a las de México saludos a la red de Mayra de Chilpancingo saludos a la red de Ubita de Chilpancingo saludos a la red de Lili de Chilpancingo saludos a las chicas de Monce saludos a toda la red de Aide que es la de nosotras saludos a todo el mundo saludos a todos que Dios las bendiga nos vemos espero que les haya gustado este video story time voy a estar haciendo muchos de estos y bueno recuerden que este es un maquillaje así como de día pero luego podemos hacer como unos maquillajes más especiales con Oriflame y bueno así es como quedaron mis sombras mi maquillaje y pues así es como estoy lista para comenzar el día de hoy así que cuídense mucho sabrosuritas las quiero mucho que Dios las bendiga nos vemos en el próximo video y ya saben que Oriflame es la mejor marca de productos de todo el mundo bueno la verdad es que eso es lo que yo pienso pero si tú piensas algo distinto lo respeto cuídate mucho sabrosurita nos vemos en el próximo video de Pretty Bad hasta la próxima sabrosurita chambeadora y feliz como yo bye